¿Qué propuestas usted tendría para el hospital oncológico? Hay una periodista internacional que criticó recientemente que el oncológico no tiene los fondos necesarios. Yo dejé los planos, el presupuesto del hospital oncológico en el año 2014 y se lo echaron al pico, como ya usted sabe. Se lo echaron al pico, como también dejé en la ciudad hospitalaria, que tenía, y lo que más le molestó a Varela era que tenía mi nombre, Ricardo Martinelli, con un 55% de avance, y todavía no lo han terminado, y costaba 519 millones de dólares todo. Ahora, díganme ustedes, ¿por qué vale 1.500? ¿Por qué todo lo que se compra allí, se tiene que comprar un rayo X, no lo compra el Seguro Social, se lo compra a una compañía X y esa compañía X se lo revende a la caja del Seguro Social? ¿Cómo se llama eso? ¡Sobrecosto!